Bueno gente, SCP, el resumen, SCP es una organización que recoge objetos, seres o creo que lugares también, que son paranormales. Los custodian y luego los documentan. Es una asociación ficticia, o eso dicen, hay hasta sillas, o sea que imagínate el nivel de cosas paranormales que pueden recoger. Hay hasta putas sillas, o sea que eso es algo que ha ido creando la comunidad a lo largo de los años, está bastante currado, hay mucho curro y mucho trabajo ahí, que ya podíais esforzaros lo mismo en estudiar, quiero decir. Sí, SCP es una abreviación de Social Club Penguin. Vamos a empezar, yo tengo aquí unos puertos abiertos, que no sé ni de qué ahora mismo. Una de las cosas que vamos a hacer aquí entre todos es ponerle un nombre, tío. No me gusta que tengas números, son una mierda. SCP-3527. Vamos a buscar imágenes. Esto es peligroso, ¿no? Lo que yo acabo de hacer, ¿no? Mejor lo muero en otro navegador. Porque imagínate que... ¿Puede salirme una pocha? Este sí sé que es muy famoso, ¿no? Este, este es el más famoso, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? ¿Niño tímido se llama? SCP-096 debe ser contenido en su celda. Un cubo de acero hermético de 5x5x5. ¿Triple rima? Se realizarán obligatoriamente controles semanales para detectar posibles grietas o agujeros. O sea, que encima el tío es... una excavadora. SCP-173. ¿Está construido de hormigón y barras de refuerzo? Vamos a mirarlo. Esto no lo debo hacer. ¡Ah, el chocho! ¡Ojo! ¡Aquí está! El objeto no puede moverse mientras está dentro de una línea de visión directa. Empezamos el juego, ¿eh? Por lo visto hay muchos juegos de SCP. Yo soy nuevito en esto. No conozco... No conozco gran cosa. Pero este, en teoría, es el más famoso. El containment bridge. ¿No? ¡Vamos! Tabulador para abrir inventario. A doble clic en el documento para abrir. En nombre de la fundación SCP, de nuestro nuevo personal, le damos la bienvenida. Que sí, que me suda la polla. ¡Ocupao! 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 Es como volver a jugar Half-Life 1, tío. Eso de que se pongan negros es... ¡Ah, el pestañeo! ¡Que parpadea! ¡Loco, tío! Es que no leo nada, ¿eh? ¡Mira! El SCP-173. Hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Buen culo, efectivamente. Gente. ¿Sí o no? La raja está resucia. Un poco sí. ¡Tú! ¿Un cacahuete qué? Te me calma, ¿eh? Como haga una tontería, te doy una colleja, ¿eh? Que tienes colleja, ¿eh, cabrón? ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? Ya está, dentro del primero. Ya está. Esto parece un salón del manga. Me cago en la puta. ¡Vale! ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Huyo, huyo, huyo! ¡Huyo! ¡Fácil! ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¿No? ¡Partida guardada! Ya está, ya estoy tranquilo. Ya puedo jugar bien. Ya estoy tranquilo. ¿Está ahí? No, ¿verdad? ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¿Qué durmen por parejas? Son novios. ¡Míralo! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Bueno, vamos para atrás! ¡Vamos por aquí! Eso sí es un poco raro, ¿no? Vale, esto es una forma De decirte que por aquí no puedes pasar ¿Estaba lejos? Una calavera Esto es lore, ¿eh? Vamos a leer lore Lore del juego No lo toques Cuando se acerque a la calavera Habrá cosas raras, pone Muy sutil el juego, la verdad Yo quiero tocarlo ¿Lo tocamos, no? ¿Guardo? ¿Tocamos, no? Vamos a tocar Ah, no puedo Joder Ya no, ya te tocaré No te preocupes Hola Uy Mira Este es literalmente imposible que sea malo Este no es malo ¿Hola? Se ha ido, bueno, ya está Puede ser que he entrado en el bu... Míralo ¿Qué estás haciendo? Tontorrón Tontorrón Vamos a ver qué hay aquí Preparado, ¿eh? A ver qué hay Anda, mira El bicho este Tiene el culo sucio, amigo ¿Pero cómo abro la puerta de espalda? ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Perdón! ¡No, no, perdón! No quería... No quería... No quería hacer eso Eh... ¿Me disculpa? No quería hacer eso Me he equivocado, ¿vale? ¡Hala! Payaso Estoy escuchando, tío Eh... Vamos a mirar qué hay aquí ¿Quién está haciendo tanto ruido? ¿De verdad? Estoy intentando pensar un poco ¿Esto qué es? ¡Batería! Una máscara de gas Te pusiste la máscara de gas Tengo dos máscaras de gas ya ¡Vamos! ¡Tarjeta! ¡Mira el puto oso de mierda! Dice que no es tan malo Bueno, pues vamos a mirar aquí Me voy para acá Porque ahí no parece que haya nada interesante La verdad Esto es el calambre, ¿no? Voy a guardar, voy a mirar, ¿eh? Quiero mirar a ver que hay algo Ahí hay algo, seguro ¡Hola! Escúchame, si va a hacer trampa Si el bicho va a hacer trampa Yo ya, de verdad ¡Coño! ¡Me cago en tu madre! ¡Cojones! ¡Susto que me ha dado! ¡Mío de puta! ¡Hostia! No hay nada aquí abajo Fácil Vamos bien El susto que me ha dado la lámpara Que pensaba que era alguien La lámpara esta, tío ¿Ves? No soy el único que ha visto una cabeza, ¿verdad? ¿Ahora dónde me he metido? ¡Uy, qué guay! Estoy en un foso ¡Uy, qué guay! ¡Me he perdido! ¿Qué es esto? Tremendo porro, loco No, es un tipo totalmente negro SCP-106 Ya está, me ha matado ¿No? ¡Ah, no! ¡Pues ya está! ¡No puedo llevar más objetos! El mejor jugador De SCP Del puto mundo Ahora sí ¡Lore! Dice Uf, no veo la letra Una mierda, tío Bueno, da igual Dice que Me van a matar Bueno Eso será su opinión, ¿no? ¿Qué he cogido? ¡Una campana! ¡Ah, mira! Aquí está 0.49 Vamos a 0.49 Vale Este es el médico Este es bueno Uf Me da miedo Darme la vuelta Ya en este juego ¡Ay! ¡Ya está! ¡Cojones! Pero no me voy a ganar Buenas tardes ¡Hostia, que son zombies! ¡Loco! Que son zombies La hostia que me ha pegado Chaval Me cago en... ¡Eh! Me disculpan ¡Hola! ¡Wow! ¡Regate! ¿Pero dónde está el doctor? ¡Doctor, ayúdame, por favor! ¡Doctor! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! No te voy a dar la mano ¡Me quiere agarrar, pito! ¡Mira, mira! En tu puta cara Ha dicho el típico ¡No, páralo! ¡Eh! ¡He visto la mano! Ha dicho ¡Páralo, páralo, páralo! ¡No! No me jodas Que había una tarjeta abajo Bueno, pues bajamos Yo tengo que hacer el regate ¿Vale? ¡Pou! ¡Pou! Se lo hago Me voy de uno Me voy de dos ¡Raballillo, sácer! ¡Venga! ¿Me habéis dicho Que hay una tarjeta Aquí abajo, ¿no? ¡Ay, no! En la cerda En la cel... Me voy a cagar En vuestra madre ¿Aquí? ¡Mírala! Y me llevo eso Ya está ¡No, vamos! Estoy cansado Estoy ya muy cansado Estoy cansado de todo ¡Tarjeta de nivel 4! Pero... Pero, cabrón ¿Quieres pasar? ¡Oh! ¡Mira! Espérate Voy a guardar Mi primillo, chico ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me sigue este? ¿Quién es? ¡Ay, que me ha atascado! ¡Ay, que me ha atascado! ¡Ay, que me ha atascado! Se ha atascado también Se ha atascado también ¡Vamos! Se han atascado a los dos ¡Perfecto! ¡Estamos los dos atascados! ¡Perfecto! ¡Estamos los dos atascados! ¡No pasa nada! ¿Qué es esto? ¿Por qué da vueltas? ¿Eso es parte del juego? ¿Qué da vueltas? Se ha cansado Le cierro la puerta, loco Le cierro ¡Pum! ¡Abre la puerta! ¡Sí, la tarjeta! ¡Oye, que lo ha abierto! ¡Me cago en su madre! ¡Que atraviesa cosas! ¡Qué falso, de verdad! No veo nada, tío Es que no estoy viendo nada La mitad de este juego es No veo una puta mierda, hermano Voy a tirar para aquí esta vez ¡Un pollito! ¡Mira, patito! ¿Este qué es ECPE? ¡Ay, que está ahí! ¡Ya que por aquí no es! Por aquí Ah, vale, bien, bien Ahí has cagado Ahí no lo has pensado muy bien, monstruo Ahí no lo has pensado muy bien La travesa de esa pared Porque te hago el regatito Si llega a entrar por la puerta Me coge Pero como se ha querido Ese el vacilón ¿Qué? ¿Por qué estás tú aquí? Yo te había encerrado, cabrón Si yo te había encerrado ¡Ay, no! Me encerro yo ¡Ay! No tiene tanto la mano Un poquito menos Un poquito menos Pero si este yo lo había encerrado ¡Ven! Precioso Ven, que te voy a encerrar aquí Ven Dios, me entiende Y no entra Porque sabe que lo voy a encerrar ¡Vaya! ¡Hala! ¡Chúpame la polla! ¡Doble capa! ¡Doble capa de seguridad! ¡Hala! Ahí te queda ¡Triple capa de seguridad! ¡Hala! ¡Cabrón! Cuarta capa de seguridad Ya más capa de seguridad No hago, ¿eh? Aquí estaba el niño tímido El ñoquis Vale Son muchos peligros ya Tengo el de la campana Tengo al médico siguiéndome Tengo al cara Al cara Cacahuete de los cojones ¿Quién viene para acá otra vez? ¡Es que estabas ahí! ¡Es que estabas ahí! Por ahora te hago el regate Te hago el Ronaldinho Soce Por tonto Y te encierro ¡Hala! Chúpame la polla ¿Este es un sitio nuevo? Ah, porque he subido Por las otras escaleras ¿Aquí quién está ahora? Ahora este Ahora que me faltaba Dios, qué pesado eres De verdad Médico, colega Busca otro, tío 6-6 6-6 Nah Si no va Hemos probado Literalmente todas las posibles combinaciones Vosotros sois El lore del juego Que ya lo tenéis super quemado Cabrones Son iguales Por derecha, venga Mierda ¿Qué ha pasado? Me han apuñalado, tío SCP Vallecas SCP Fuenjirola Tío, de la gran puta El puto enano Pero vamos a ver Ese bicho es una mierda ¡Ese bicho es una mierda! ¿Por qué te hace así Con las mini manitas Esa que te hace ¡Es una mierda! Con esas manos Que tiene así De esta terrestre Estás así No tiene sentido No llega Es que no llega al cuello Hace así No llega Intenta Te dice Agáchete un poco Porfa No te llega al cuello Mirad El champú Y agarro Ah, que una gorra Te duele a la cabeza No No hay tan me Para hacer juego gratis Te ha currado Me acaba de petar el juego Loco Me acaba de petar el juego ¿Eso es parte del lore? Para hacer juego gratis Te ha currado Otra vez Me he asustado Con la misma lámpara No me lo pudo creer Eres pesado Ya está empezando a ser un plomo Colega Con la campanita Para arriba y para abajo Ya eres pesado Vamos a ver a la parejita Gente Vamos a ver a la parejita Un libro Guardo Vale Un libro que lo lees Te da un paro cardíaco Vale, muy útil La verdad ¿Por qué no queman el libro? Pregunto ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Una llave? Oh, oh Viene alguien ¿Qué quiere? La llave, ¿no? Pues toma llave El crack ¿Ahora qué? Me he chupado la polla Ven, ven, ven Oí, vete Que estoy muy cansado Ay, no vengas Ay, no No Ay, ya está Ven, ven, ven Vamos a trobar Mira, te hago Ronaldinho Sosser Payaso Es que quiero ver Los otros dos, ¿vale? Ven Ven aquí Te voy a encerrar aquí Te hago así Y te hago así ¡Pum! ¡Ay, mierda! No me ha salido, tío No me ha salido Se la quería hacer Me la ha hecho él Qué inteligente es, tío Es muy inteligente Vale Uy, de aquí salió el sangres El sangres salió de aquí ¿Qué? El medallón de la sangre ¿Qué quiere el medallón? No, yo no lo tengo tampoco No, yo no tengo el medallón ¡Ah! Y ha pegado un puñetazo Me cago en todo lo cagable Me queda esta puerta ¿Tú qué es? ¿Qué hacía el anillo verde? Te hace inmortal Una mierda Me he puesto el anillo ¡Ah! ¡Idiota! Me lo he quitado Es verdad Te hace inmortal De verdad ¿Qué? No, si no me estoy resistiendo Voy a por la llave, ¿vale? Sígueme si quieres Voy a coger la llave Dame un segundo Eh, voy a coger la llave Bueno, ya está Sígueme Ya tengo la llave Quédate aquí un momento ¿Qué ha pasado? No es infinito Hijo de puta Me había engañado Vamos a probar ¡Míralo! Hijo de la gran puta De verdad Me quiero morir ¿Esto qué es? ¡Un mini mapa! ¿A quién ha entrado? ¿Esto es nuevo? ¿Qué es esto? Hay muchas cosas Y es que tengo que... Ya... ¡Qué tiro, tío! Tiro la pila, ¿no? Muy útil la radio, ¿eh? Mira, he leído En lo de la... Cuando busca lo del código Pone... Que te dan el código Por la radio Con una conversación Pone el canal 5 de la radio ¿Han dicho 7816? Vale Vale Más os vale Que no me estéis mintiendo Que os baneo, ¿eh? Me cago en tu muerto En puto cacahuete de mierda El susto que me ha dado ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en los putos garbanzos! ¡Qué asco de alimento! ¡Me cago en el garbanzo! ¡Me cago en el humus! ¡Me cago en el puto humo de mierda! ¡Me cago en todo, colega! ¡Míralo! Un poquito más Ahí estás bien Venga No te muevas, ¿eh? ¡Es que esto! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! Acércate un poquito más Anda Y te encierro aquí Quédate aquí, bonito Buen culo Uy, se ha bugueado, ¿no? Buenas tetas, por cierto Me pongo aquí y cierro Vale Venga, coño Esto no funciona ¡Ahora! Vale ¡Wow! ¡Ojo, eh! ¡Waifu! ¡Oh! ¡Yoyo pose, ¿no? Aquí está grande la sombrita Aquí está grande la sombrita Uy Creía que la sombrita Creía que la mano Creía que esa mano ¡Qué susto me ha dado! Digo, he pensado Por dos segundos he pensado ¿Me baneará Twitch por una sombra? ¿Me quedo aquí? A ver si abre ¿Yo, yo, yo? Nada, yo soy el SCP más poderoso El SCP de la carga Imposible ganarme, loco Si es que no sé Dónde tengo que ir Me cago en la puta Si es que no sé Dónde tengo que ir Si supero Dónde tengo que ir Uso el mapa Pero es que no sé Dónde tengo que ir Otra vez La escampa La calavera Ya está Me he pasado el juego Lo hicimos, gente No lo hemos pasado Uy Qué susto me ha dado A la niña, ¿no? Dime Y a mí no me grite Tonto A la primera ¿Eh? Loco Tonto ¿Qué pasa? La pistola Y el médico ahí sonando SCP-777 Sin textura Me han matado Yo creo que lo suyo sería ahí a la puerta Ya que tenemos el código Ay, el oso El puto oso Esto es una visión, ¿no? Hostia, que cutre, ¿no? Ay, que no, una visión Creía que era una visión Me cago en su puta madre ¿Este es ciego, habéis dicho? ¿Este es ciego o sordo? Ciego, vale Pues muy ciego no es Si le doy muy rápido así No me escucha Porque El juego ¡Ay, que si es que me escucha! Este tío no es sordo O sea, este tío no es ciego ¿Me da igual lo que me digáis? ¿Me da igual lo que digáis? Este tío no es sordo No, este tío no es sordo Vale ¿Y ahora qué? No me jodas Que es un puto laberinto Hay varios, tío No me lo puedo creer Hay varios, tío No me lo puedo creer Pensaron que no era suficiente ¿Quién está ahí? ¡Miau! Soy un gato Mira, si no lo pillo de frente Ya está, ¿eh? Si no lo pillo de frente Ya está, ya está, ya está Ya está Me tiro para allá Vamos para allá ¿Qué hay aquí? Uy, 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 uy Ah, yo aquí he entrado Aquí entré ya, ¿no? La salida Me voy He ganado Me he pasado el juego Me he pasado el juego ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Qué falso Voy a guardar ¿Qué haces? Vale Eh, tatá Señor doctor Señor Doctor Doctor Uy ¿Qué hace? Me pica mucho Hermes y John ¿Qué hago? ¿Bajo? Cafetería Un café Celito, tío ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Mohón! Vale Doctor 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 Vamos a mirar Doctor Otro que tiene código 7816 Ese es el de todos Venga, pues Vamos a mirar Joder, tío Eres muy De verdad Ya te lo digo Ya te lo digo Por Por Te lo digo en serio Ya, eres muy pesado Tío Ven, anda Ven, quédate aquí Sí, vale Ok Muy interesante Sí SCP Balas El SCP Sí, el bala Vamos Siete Ocho No sé Sí Pues yo no estoy Para leer Ahora Me persigue Me persigue Medio mundo No estoy Para leer Nada Mete esta adrenalina Loco Y ahora el doctor Venga ¡Cabrón! ¡Dejame salir! ¿Qué hago? ¿Este código ¿Cuál es ahora? ¿7816? ¿La llave azul? Dime que es la llave azul De verdad Que no me estáis vacilando ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? ¿Es que está bugueado? SCP final Porque me va a dar algo El juego El juego es durillo El juego es durillo A ver Creo que tiene mecánicas Muy originales O sea Creo que tiene cosillas Que son bastante originales Pero El tema Es que tiene demasiados boost Y que te aparezcan Todo el rato Dándote por culo Perres Siguiendote O sea Se me ha spameado El puto doctor En mi cara Tres o cuatro veces Shed Dándote por culo Tres o cuatro veces Tres o cuatro veces Creo que tiene Que va a haber Es que suave Bien Es que está Voy a dejar Defrar